De Praga le frena bien Jonathan Barreiro, viene el Apro, el Apro afuera de nuevo para Santander, el segundo. Quedan tres para lanzarse, le acaba el tiempo, viene Abrime sobre la bocina. ¡Solo Red! El que la tiene es Sertak Sally, en corto para Kyle Kjuric. Kjuric va a buscar de nuevo la pantalla que le ofrece Sertak Sally, se para el de Indiana, es de tres, triple de Kyle, 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 Kjuric. Zio Kovaitis, le quiere marchar de Alberto Díaz, aguanta Rocas, la pedía James Nagy en el desbloqueo. La bola abierta para Mikko de tres. ¡Nikko la! ¡Mirotic, triple del Barça, manda por tres! ¡Apareció Nikola! A buscar de nuevo el bloqueo de Nikola Mirotic, sigue el Apro, mete la mano a punto de robar esa bola a Kendrick Perry. La provítola, ahorra orbitando sobre el bloqueo de Sertak Sally, se para el Apro, es de tres. ¡Cómo estás, Nikolas! Y ahora otra vez. Cuanta Satoransky, al poste para Kalinich, con él Alberto Díaz. Kalinich recula fuera para Satoransky, el triple de Tomás. ¡Satoransky! ¡Triple del Barça, manda por uno! ¡Qué buena reacción tras tiempo muerto del equipo de Saras! Sube la bola para el Barça, Tomás Satoransky. Con él Alberto Díaz, buscaba la presentación sobre mano derecha, se va a parar para el triple de Satoransky. ¡De tres, tres! ¡Aspala y coeta de Praga! Y ocupo a Etis para Kirich, este vuelve a entregar para Rocas. Kirich, puta, salida de bloqueo por un costado y va a recibir el de Indiana. ¡Viene el triple de Kael! ¡Kiurich! ¡Triple del Barça! Abierto Kalinich, por el lado contrario del bloqueo de Veseli. ¡Uf! La bola llega a manos de Kirich y está solo en la esquina Kalinich de tres! ¡Triple de Kalina para el Barça! ¡Nueve arriba máximo del partido y esto lo tiene que detener! El rebote, el ataque es para Mirotic. Nueva opción de ataque para el Barça. La Pro-Vítola con el balón. La Pro. ¡Viene el mano a mano con Balvinet y viene el triple! ¡¿Cómo estás, Nicolás? ¡Triple de la Pro-Vítola!